Si mi memoria no falla, no pudimos confirmarlo recién por internet, el señor Jorge Asís publicó en el año 2008, si yo mal no recuerdo, un trabajo titulado El Paraíso de Old Fund. Este artículo de Jorge Asís, publicado en su página de internet, en la famosa página asidigital.com, fue el artículo que dio origen al caso Chicone, porque él contaba en esa historia la construcción de esta firma de Old Fund, que fue la que intentó sin éxito luego quedarse con la compañía Chicone, obviamente fabricante de billetes. Por lo tanto, el caso Vudú lleva ya 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, lleva prácticamente 7 años de discusión en la vida argentina, ¿está bien? 6 años, 6 años, muy bien. Es cierto, como dice Julián Domínguez, o como ha dicho yo, Florencio Randazzo, o el propio jefe de gabinete, que es demasiado tiempo, y que la justicia debiera meterle un poco de pata al asunto, porque bueno, estamos claros que es demasiado tiempo para aclarar una situación que por supuesto se ha vuelto insostenible. Ahora bien, también es cierto que corrupción hay en todas partes, hay mucha corrupción, hay poca corrupción, países que tienen más o menos, corrupciones sistémicas, es decir, todos corruptos, corrupciones más circunstanciales, es decir, reducidas a algún caso en particular, se la descubre o no en los países, viste que en los países hay niveles de corrupción y niveles de descubrimiento de la misma, pero lo que no ocurre nunca, lo que no ocurre nunca, es que el culpable termine siendo el fiscal. Totalmente. Eso es lo que no pasa jamás, yo te tomo que corrupciones hay en todas partes, habrá niveles, hay grados, hay niveles de involucramiento de más o menos dirigentes, se la descubre o no se la descubre, algunas zafan, otras no zafan, hay o no hay pruebas, lo que no pasa nunca es que el linchado sea el fiscal. Es verdad. Esta es la novedad de la Argentina, porque esta mañana el jefe de gabinete pidió que no sea linchado mediáticamente el acusado, esto es, el vicepresidente Boudou, lo pidió en estos términos. Respecto a las opiniones que puedan eventualmente hacerse por parte de múltiples actores de la sociedad, corren por cuenta de quien efectivamente lo dice. Nosotros creemos que es absolutamente imprescindible en la República Argentina y en el marco del desenvolvimiento del sistema republicano y democrático mantener básicamente la presunción de inocencia, el debido proceso, evitar linchamientos de carácter mediático y ser respetuosos desde el punto de vista del funcionamiento del sistema democrático y republicano, porque entendemos que eso es muy importante desde el punto de vista de la defensa, del honor de las personas, también de la ecuanimidad desde el punto de vista del proceso judicial y también desde el punto de vista de la comunicación. Fería el caso, porque claro, lo que pasó con el caso de Boudou, esto es, que lincharon a los fiscales y a los jueces y ahora estamos ahí viendo qué pasa con el caso, está ocurriendo ahora con el fiscal Campagnoli, en el caso Báez, que es el otro caso emblemático de la Argentina después del caso del vicepresidente Boudou. Y le pregunto al jefe de gabinete desde aquí, ¿qué tiene de democrático, de republicano y de seguimiento del debido proceso linchar al fiscal José María Campagnoli a partir del día de la fecha a puertas cerradas encima? Porque lo que pasó con el juez Rafecas y con el fiscal Rívolo, y lo de Rafecas me importa menos, sí me importa mucho lo que pasó con el fiscal Rívolo, un tipo recontra serio que investigaba el tema Boudou allá por el 2009-2010 y como lo lincharon al fiscal, llevamos tantos años con el caso, desde que arrancó, lo propio está ocurriendo hoy con el fiscal José María Campagnoli, que está acusado por la propia jefa de los fiscales del gobierno de exceso en la investigación. Exceso en la investigación. Y como consecuencia de lo impresentable del caso, han resuelto que el juicio político que arranca en el día de hoy sea a puertas cerradas, sin presencia de público ni de prensa. En un episodio que debiera avergonzar de arriba para abajo, a toda la República Argentina. A nadie le importa un corno, ¿no es cierto? O sea, yo no veo ni jueces, ni fiscales, ni a la opinión pública, ni siquiera a los medios que han puesto hoy el tema en tapa, excepto un recogerito del cronista y un pirulito de Clarín chiquitito en la página 49, ¿no es cierto? Ni la Corte Suprema, ni los jueces federales, ni los fiscales federales, ni la asociación de magistrados, sacando el caso de justicia, ¿cómo se llama? Será justicia. La justicia, que es un grupo privado de abogados y demás, y alguna excepción, el caso de Jorge Lanata y otros casos, básicamente, o Infobae, nadie le da 5 de pelota al hecho de que estamos a punto de liquidarnos un fiscal como consecuencia de excederse a la investigación, porque esto es por el caso de John Lázaro Báez, como pasó con el fiscal Rívolo. Ya cuando pasó lo de Rívolo, no le importó a nadie. Y así estaba hoy el caso Vudú. Bueno, lo propio, lo que pasó con Rívolo, que fue una cosa como Ipsofac, Fum, lo liquidaron en 10 minutos, sin juicio político, a Campañuelos se lo llevan puesto con un juicio político en un tribunal de enjuiciamiento de fiscales. Una cosa vergonzosa. Que además significa un escarmiento para el resto de los fiscales que tienen que investigar en el futuro, o en el futuro de inmediato, otras causas. ¿Cómo termina esta historia? ¿Saben cómo termina esta historia? ¿Cómo? Con una reacción brutal de la justicia después. Obviamente. Lo que no ocurre durante, ocurre después. Al ocurrir, ocurre siempre. Entonces va a pasar lo que pasó otras veces en la Argentina. Va a ser una cosa despiadada lo que va a venir después. Así que bueno, nada. Me resulta que el episodio de Campañuelos es el tema del día. El juicio político arranca de manera formal en el día de hoy, a las 11 de la mañana. Y ahí estamos. Viendo alegremente, mientras estamos preocupados por el dólar, cómo el gobierno se le ha puesto un fiscal que estaba investigando justamente al señor Lázaro Báez y alguna conexión con los barrabrabas y otras cuestiones complicadas de un ministro de la Nación. La ministra de Seguridad, de cuya vía tampoco tenemos mucha noción. Bueno, dicho esto, paso a un segundo asunto brevemente. A ver, la lista de problemas económicos de la Argentina está bastante clarita. Tenemos inflación. ¿Estamos claros? Tenemos una tasa de inflación que será 30, será 40. Pero tenemos inflación y muy alta. Altísima. Tenemos a la inflación que erosiona al tipo de cambio. Y que no estamos claros cómo va a evolucionar el tema como consecuencia de la inflación. Tenemos un problema con la tasa de interés que sube justamente para mantener al dólar, pero que erosiona el nivel de actividad. Un nivel de actividad que está creciendo en toda la región, menos en la Argentina y en Venezuela. Tenemos un problema con la actividad. Estamos claros que está entre planchada y para abajo. Tenemos un problema con el empleo. También que no es una tragedia, pero que es visible. Cada día es un poco más complicado. Tenemos un problema fiscal, dramático. Ayer leí en el cronista, o en ámbito, creo que fue en ámbito, que de aquí a fin de año van a emitir 100.000 palos para financiar al tesoro. Y tenemos una tasa de impuestos que se puede subir más. Tenemos un problema de balanza comercial. Estaba releyendo ayer un artículo hace como 10 días del cronista que muestra cómo se estancaron las exportaciones. Claro. Sacando alguna que otra excepción, la Argentina no exporta más. Tenemos un problema de inversión, que yo sepa, sacando alguna excepción en materia de casinos y bingos, en la Argentina no hay mayor nivel de inversión. Y el ministro de Economía ha planteado en las últimas horas que él supone que esto se va a resolver por generación espontánea. Que él confía en que esta combinación de problemas se va a resolver medio solo. ¿No? Bueno. Y mientras tanto se ocupa, y esto es muy interesante, de problemas que no tenemos. Entonces, frente a la lista de inconvenientes que son visibles, tangibles y sobre los que hay un cierto consenso, el ministro ha resultado plantear un inconveniente que me parece que no tenemos, que es el problema del racismo. Entonces, frente a la inflación, el estancamiento, la tasa de interés, el problema del dólar, el nivel de actividad, el empleo, el déficit fiscal, la balanza comercial, la falta de inversión, los impuestazos y la mar en coche, el ministro ha resuelto que el problema que él presentó ayer en sociedad fue la cuestión del racismo. Estamos muy acostumbrados a que en este país haya prácticamente racismo contra los pobres. Hay ciertos sectores políticos y sociales de la Argentina que todavía, cuando hablan de gente que no ha tenido las mismas oportunidades es que ellos dicen palabras como los negros, los pobres, eso que vos decías, la tilinguería, el pensamiento aristocrático, todavía tiene un fuerte desprecio por la gente que no ha tenido iguales oportunidades. El racismo y la tilinguería son los problemas que enfrenta la economía argentina a juicio del ministro de Economía, Axel Kicillof. Bueno, que se ocupe de problemas que no tenemos, por lo menos hace algo. El trataría, bueno, que yo le deje los problemas que tenemos a alguien que sepa, ¿no? Por ejemplo, al jefe del Instituto de Paco Central o a alguien que tenga cara y ojo, digamos, que sepa sumar y restar. Porque es asombroso el hecho de que alguien se ocupe o no se ocupe de las cosas que pasan. Más asombroso resulta que se ocupe de cosas que no pasan. Por ocuparse de cosas que no pasan es ciertamente algo completamente inútil. Porque vas a arreglar problemas que no hay. ¿Se puede arreglar problemas que no hay? Si vos te llega un paciente, Doc, y no tiene apendicitis, vos te ocupás... Lo operás igual. Sí, se lo opera igual, Martín. Se lo opera igual, ¿no? Claro. Se le aprieta hasta que le duela y dice, mire, a usted le duele, señor. Sí, sí, pero no me duele. No, no me duele. Ahora le va a doler. Ahora le va a doler. Va a ver cómo le va a doler. Bueno, así estamos, ¿eh? Destituyendo fiscales y ocupándonos de problemas que no tenemos. Marcelo Longobardi está en Mitre. Cada mañana.